¡Hazeki! Así que, desde ya, por favor, todo el mundo en la descripción de este video, se van a mi canal de Twitch y me siguen de una actividad las notificaciones, lo que sea, porque obviamente que vamos a estar transmitiendo este próximo miércoles, este mismo miércoles, mejor dicho, haciendo un stream de las revelaciones de las nuevas cartas. Va a ser un stream interactivo, o sea que seguramente va a durar como una hora, una horita bastante rica, en donde en teoría vamos a poder escoger qué cartas se van a ir revelando, tal cual como pasó la vez pasada. Y créanme, por si alguno no estuvo allí, se lo recomiendo mucho que se pase porque se presta mucho para el hype, ¿ok? Ahora, ¿mostraron algo sobre la siguiente expansión? Pues sí, brevemente, pero sí, ya es hora de empezar a teorizar sobre qué onda, ¿no? Agosto 17, comienzo del stream de la revelación de la siguiente expansión. Atentos a la descripción, ¿ok? La nueva expansión introduce un lado más oscuro de Runaterra, ¿ok? Darker. Darker? Darking? I don't know, I don't know. De todas formas, es clara ahí la referencia, ¿no? Este, ¿qué incluye? Cinco nuevos campeones. Cinco. Sabroso, rico, puerto rico. Que por cierto, mañana martes tenemos notas del parche y miércoles lanzamiento del parche. Y al mediodía, bueno, no, en teoría era, no, no, en teoría es antes del lanzamiento del parche tendríamos el stream, ¿ok? Para que estemos todos al tanto. Este, cinco nuevos campeones con un nuevo tipo de carta y 65 cartas coleccionables en total, ¿ok? Nuevo tipo de carta. Pinta rico. Ya sabemos un poquito de las filtraciones. Vamos a ver si alguna de esos campeones que ya se filtraron van a, van a, van a, van a, van a caer en esta expansión. Si alguno no tiene ni idea, vaya a mi canal de YouTube, busca filtraciones o busca la lista de reproducción de filtraciones. Ahí tienes un montón de contenido rico. Y ahora lo interesante, lo que todo el mundo quiere ver es esta chingadera. Este fue el arte promocional que compartieron en la página oficial anunciando el stream, ¿no? Eh, a ver, la referencia a Kane yo creo que puede ser un poco clara. Hay cositas acá que de repente se me pueden ir, ¿no? Como el tatuaje por allí, no me voy a poner a indagar mucho. Este, pero sí, sí que tiene un airecito a Kane. De nuevo, yo no me voy a quemar las manitos porque conozco al lorcito. Uno cree una cosa, termina siendo otra cosa. Puede que sea un sequidor sin más. Este, habría que ver, habría que ver. De nuevo, quisieran que fuese Kane. Les gusta que sea Kane. Bueno, aunque fuese Kane, no sé, los leo. Quiere, esperan a otro. Este, entiendo yo que Kane es un campeón bastante querido por la comunidad. Bueno, yo también lo mainé en su momento. Pero, pero bueno, un poquito más que mencionar. Este, el stream oficial va a estar castigado por Casanova. Eh, y nada. El mismo 17 de agosto, eh, por si alguno se perdió el stream. Las cartas se van a estar revelando en los canales oficiales, como de costumbre, de lorcito. Así que, vayas o no al stream, no te vas a perder de absolutamente nada. Los leo, chicos. Los leo. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Esperaban otra cosa? Bueno, les puedo mostrar esto rápidamente. Que se me ha olvidado. Acá está la misma imagen, pero en alto contraste, ¿ok? Así que, bueno, por qué sé yo. Para que por seguro, pues no, no la detecta correctamente. Acá hay un poquito más de detalle, por lo menos en cuanto al tatuaje se trata, ¿no? Este, bueno, tatuaje o lo que vendría a ser Rastro apurándose de la mano. I don't know. Los leo. Los leo y me callo. Porque, este, nada, los espero en Twitch. Síganme ya, desde ya. Beso enorme, gente bella. Adiós. 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 Adiós.